¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos las noticias hablando de Renato Paiva ya que ha mencionado que ganar con Independiente no era un sueño sino un objetivo. Habló del campeonato conseguido con el club rayado y destacó a sus jugadores como piezas fundamentales del logro alcanzado. Yo he dicho cuando llegamos no era un sueño, era un objetivo. Para esto vinimos de tan lejos. Pero lo mejor de esto todo son estos señores que han pasado aquí, los jugadores. Han crecido mucho individual y como equipo, pero yo he crecido mucho como entrenador gracias a ellos. Tuvieron un año complicado porque salió un entrenador, llegaba usted, trataba de afianzar y como que cogieron y ya también. El fútbol si no tienes paciencia no percibes lo que es trabajar. Necesitábamos tiempo para trabajar. Cuerpo técnico nuevo, país nuevo, jugadores que entraron, jugadores que salieron. Necesitábamos tiempo. No tuvimos mucha suerte en los sorteos. Tuvimos que eliminar el gremio. Lo conseguimos y después fue de menos a más. ¿Por qué? Por esto necesitábamos tiempo y las personas tienen que percibir eso. Hay novedades sobre Independiente del Valle porque tras proclamarse con el título, se anuncian posibles salidas de uno de los futbolistas del campeón. Se trata de Luis Segovia que en el último tiempo se ha convertido en pieza clave de la defensa y tendría ofertas del fútbol mexicano. Otra de las posibles salidas es Hurtado, que tiene previsto salir al fútbol extranjero. Una de las personas que felicitó a Independiente del Valle es Miguel Ángel Ramírez, ex DT del cuadro rayado. Solo los proyectos de verdad estables hacen ganadores a los clubes. Las personas estamos de paso. Felicidades Independiente por la Liga Pro. Siempre IDB, un club diferente. Bueno, Miguel Ángel felicitando a su ex club, sin duda parte del proceso. Se coronó campeón de la Sudamericana con Independiente en 2019 y tiene un gran cariño. Por eso, sus palabras de felicitaciones. Otro de los jugadores que recibió la medalla es Pedro Vite. Fue uno de los jóvenes valores a los que Renato Paiva le dio la oportunidad de debutar en primera y lo hizo con creces. El volante ofensivo fue otro de los elementos de la cantera de Independiente que comenzó a escribir su historia con nombre propio. Vite empezó jugando varios partidos del actual campeón del fútbol ecuatoriano tanto en Liga Pro como en Libertadores. Agradó su actitud en la cancha que la MLS se fijó en él y a mitad de temporada fue transferido al Vancouver Whitecaps de la Liga Norteamericana. Sin embargo, aprovechando la finalización de la temporada en Estados Unidos, el jugador estuvo presente en el Estadio Capuel y no se perdió la oportunidad de celebrar junto a sus ex compañeros e incluso recibió su medalla de campeón. Felicidades a Pedro Vite y que tenga suerte en el fútbol de la MLS. Ahora hablemos de 9 de octubre porque revelan propuesta por José Fajardo. El delantero panameño no continuará en el equipo para la siguiente temporada, así lo confirmó el entrenador del Super 9 en entrevista con Radio Huanca Vilca. Fajardo no va a continuar con nosotros, tiene propuestas que nos superan en lo económico, declaró el ecuatoriano. Además se refirió sobre Jorge Pinos, estamos a la espera de saber si contamos con él, si no nos va a tocar buscar otras opciones nacionales. Otro de los jugadores de Independiente del Valle que ya se anunció su salida es Fernando el Chiqui Guerrero, que jugará en el Cienciano de Perú y su club lo hizo oficial por medio de sus redes sociales. Bienvenido, anunciamos la contratación del jugador ecuatoriano Fernando Chiqui Guerrero, volante ofensivo quien se unirá al papá para disputar la Liga 1 y Copa Sudamericana 2022. Mucha suerte al Chiqui Guerrero y que tenga éxitos en Perú. El defensor de Barcelona, Williams Riveros, respondió este lunes luego de varios rumores en los últimos días sobre apuestas en contra del equipo y una aparente pelea con Pineda en medio de resultados adversos en la recta final de temporada. Me enteré por redes sociales, yo nunca haría algo así, expresó Riveros. Yo no me he peleado con nadie, ayer incluso hablamos con Mario y nos daba risa. Yo no soy de pelear con nadie, con Mario tenemos una amistad muy bonita. Respeto a mi familia y a Barcelona. Apuntó afirmando su máximo compromiso con la institución. Mira, yo no soy de mirar muchas redes sociales. Me enteré por mensajes que me llegan que la verdad no tengo ni idea de qué se trata. Me tiene sin cuidado porque la verdad yo sé lo que soy, sé lo que valgo. Yo respeto mucho, respeto mucho, primeramente a mi familia, que está siempre admirado y nunca haría algo así. Sí, porque la verdad no pasó nada. Perdimos el partido en el último minuto y salimos todos con bronca, pero no pasó de ahí. Yo la verdad no sé de dónde salió esas cosas de que yo salí a pelear. Primero que no soy de pelear, primero que no soy de pelear y de buscar jamás. Y menos con Mario, que con Mario tenemos una amistad muy linda y no sé de dónde salió esa cosa, la verdad. Porque fue un partido por ahí táctico que no nos sirvió, pero bueno, de ahí a que yo salga a pelear con un compañero jamás. Y no solo yo, porque en realidad todos. El grupo estaba muy fuerte, en ningún momento hubo discusión, en ningún momento hubo pelea. La verdad yo no sé de dónde salió todas esas cosas que por ahí se salieron de contexto. Pasamos a hablar de los ecuatorianos en el exterior, ya que dos equipos se interesan en el delantero Felipe Caicedo. El trayecto de Felipe Pau con el lleno aparece haber llegado a su fin. Las razones de una supuesta salida serían sus constantes lesiones que no lo han dejado tener muchos minutos y su elevado sueldo. Por otro lado, informan que el Inter de Milán y la Fiorentina lo podrían buscar en enero, pero como un jugador, para tenerlo en sus plantillas como recambio. Esperamos pueda tomar la mejor decisión y seguir en Europa, que es lo que él desea. Ahora hablemos de la final mexicana del día de ayer. Atlas y León disputaron la vuelta para definir al campeón. El global marcó un 3-3 y en los penales el equipo de Guadalajara fue más efectivo. Recordemos que en el Atlas juega el ecuatoriano Aníbal Chalá, mientras que en el León se encuentra Ángel Mena. Tuvieron que pasar más de 70 años para que Atlas nuevamente se consagre campeón del balompié mexicano, al vencer en la tanda de penales 4-3 a León. Ángel Mena estuvo presente en todo el encuentro, mientras que Aníbal Chalá saltó al cambio y también disputó la final. Felicidades al Atlas y felicidades a Aníbal Chalá, que siga teniendo más éxitos. Y nada gente, estas han sido las noticias por el día de hoy. Recuerda suscribirte en la parte de abajo si te ha gustado. Seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Te las dejo en la descripción en mi Instagram. Gracias por tu apoyo, gracias por tu comentario y por tu tiempo. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.